En esta oportunidad estamos junto a Jessica Insunza, ella es jefa del Departamento de Salud Pública y además es encargada provincial del Programa Nacional de Inmunizaciones. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muchas gracias. Aquí estamos, agradecer este espacio para poder, digamos, llegar a más personas, este espacio tan importante, así que, bien. Muchas gracias a ti por estar acompañándonos esta mañana para informar, comentarle a la gente acerca de los programas que se están llevando a cabo, ¿cierto?, a través de aquí la Delegación Provincial Ñuble, específicamente con el tema de las inmunizaciones. Bueno, ¿en qué consisto? ¿Qué es el Programa Nacional de Inmunizaciones? Bueno, el Programa Nacional de Inmunizaciones, es importante aclararle a la población que es un bien público. ¿A qué me refiero con esto? Es que es de todos los chilenos, ¿ya? Y ¿cuál es el principal objetivo de este programa? Es proteger a la población que reside en Chile, o sea, disminuir la morbilidad, o sea, el número de consultas, y la mortalidad, o sea, muerte, por enfermedades que pueden ser prevenidas a través de vacunas. Perfecto. ¿Cómo cuáles generalmente son estos tipos de enfermedades? ¿Como respiro y cosas así? Como la influenza, por ejemplo. Tenemos ahora el VPH, que estamos con la vacunación escolar, ¿cierto? Y ahora, en octubre, se incorporó, que vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, respecto al coqueluche, que afecta principalmente a menores de seis meses. ¿En qué consiste? Bueno, podemos comentar un poco y hablar acerca del coqueluche. ¿Pero quiénes se pueden ver beneficiados, Jessica, con este programa? Esto es súper importante aclararlo, porque toda la gente que reside en Chile es beneficiada, ¿ya? ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque beneficia independiente de la previsión de salud que la persona tenga. O sea, en este caso, FONASA, ISAPRE, PIPRECA. ¿Y por qué quiero aclararlo? Porque muchas veces las personas creen que solamente beneficia a la gente que se atiende en FONASA. Y no es así. Este beneficia a todos los chilenos e incluso extranjeros residentes en nuestro país. ¿En serio? En serio. ¿Y qué requisitos tienen que cumplir los extranjeros? ¿Tener residencia? Sí, más de seis meses o recibir acá en nuestro país, debido a que las enfermedades afectan a todos. Entonces esto, vamos a hablar más adelante respecto a por qué es tan importante vacunarse, porque nosotros generamos un escudo protector a toda la gente. Entonces no, las enfermedades nos distinguen de clase social. Como decía una doctora por ahí que conocí de la OPS, decía, las enfermedades viajan en clase alta y en clase baja. Sí, es cierto. Son transversales las enfermedades. Es para todos. Oye, ¿cómo puede acceder la población a este tipo de vacunas? Ya, simplemente tienen que estar dentro de los grupos objetivos, porque el Ministerio de Salud define ciertos grupos, ¿cierto? No podemos vacunar a los 17 millones de chilenos que viven en nuestro país, sino que se definen los grupos que están mayormente afectados, ya, o que mayor riesgo. Por lo tanto, si están dentro de esos grupos, tienen que acercarse a un centro de salud con su carne y identidad. Pero también tenemos campañas donde, por ejemplo, en la escolar se va a los colegios a vacunar, que es la que estamos en estos momentos ya culminando acá en, digamos, en el país y en la provincia. ¿Por qué es tan importante vacunarse? ¿Por qué es tan importante vacunarse? Y aquí me voy a extender un poco. Extiendas, en uno. Bueno, las vacunas en el mundo son la segunda estrategia que ha logrado salvar más vidas, después de la potabilización del agua. Las vacunas han logrado un cambio epidemiológico a nivel mundial. Antiguamente, la gente moría por enfermedades infectocontagiosas, ya. Hoy en día vemos que, por ejemplo, la primera causa de muerte en nuestro país, y en general en el mundo, están las cardiovasculares, que tienen que ver con los hábitos de vida, ya. Con el sedentarismo, con la alimentación, con fumar, con beber alcohol, etc. Ya antiguamente, antes de las vacunas, hay un antes y un después. Y las vacunas han sido la segunda estrategia a nivel mundial, como lo dije, que ha salvado más vidas en el mundo. En el año 1918, hubo la pandemia ibérica, o la gripe española, para que lo puedan buscar la gente también en sus casas, en internet, buscar información. Murieron alrededor de entre 50 y 100 millones de personas. Estamos hablando de cuántas veces Chile entero. Un tercio de la población mundial se vio enferma en aquellos años. Y obviamente eso no lo vemos hoy en día. Por ejemplo, la poliomielitis. La polio. Nuestro último caso en Chile fue el año 1975. Yo recién el año pasado tuve la oportunidad de conocer a una persona secuelada de polio. Y probablemente la gente que es mayor, que nos está escuchando hoy en día, conoce a alguien secuelado o conoció a gente que se enfermó. No, porque antes del 75 en Chile teníamos polio. Gracias a la vacunación, en el mundo ya estamos a punto de erradicarlo. Solamente hay dos países en todo el mundo que aún tienen casos de polio. La poliomielitis es una deformación permanente, ¿cierto? Y que causa la muerte. Causa la muerte. Eso sí, es verdad. ¿Estas vacunas son obligatorias o no? Sí. En nuestro país, desde el año 1989, las vacunas en Chile son obligatorias. ¿Y por qué son obligatorias? Tienen una base. Lo que sucede acá es que cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo me vacuno, no solamente me estoy protegiendo a mí, sino que también estoy protegiendo a las personas que a mí me rodean. ¿Ya? Y también estoy protegiendo, por ejemplo, a ese niño que por edad tal vez aún no ha recibido sus vacunas. O alguna persona que por cualquier motivo, porque no toda la gente genera el 100% de la inmunidad. Hay un pequeño porcentaje que a veces no, su cuerpo no genera la inmunidad. No la genera. Por lo tanto, nosotros, este es un tema social. ¿Ya? Cuando yo me protejo, estoy protegiendo a toda la gente que me rodea también. Es un efecto rebaño. Es como una protección de comunidad. Por ejemplo, el sarampión. Nosotros en Chile no tenemos ni un caso de sarampión. Somos libres de sarampión. El año 2015 tuvimos un caso importado que logró extenderse a nueve casos y logramos bloquearlo. Buenísimo. Ya, sin embargo, en estos momentos, búsquenlo, en Europa hay más de 50 muertes por causa de sarampión. Y nosotros podemos decir felizmente que en Chile estamos libres de sarampión. Estamos libres de sarampión. ¿Y gracias a qué? A las altas coberturas. El año 2015 nosotros en la provincia tenemos la vacuna del sarampión al año de vida y en primero básico. Y además hacemos unas campañas cada cinco años para mantener Chile libre de sarampión. Y el año 2015 en la provincia de Ñuble fuimos los primeros en la región. Logramos un 90% de cobertura. Buenísimo. Cuando nosotros hablamos de cobertura, eso es lo que nos recomiendan los expertos. Sobre el 90% se habla de una población protegida. Porque se genera este escudo y evitamos, como les decía, que los virus estén circulando. En este momento están con la campaña del BPH, ¿cierto? Sí. ¿Qué consiste el BPH? ¿O qué es el BPH? El BPH es el virus papiloma humano y es el causante del cáncer cérvico-uterino en las mujeres. Se incorporó el año 2014 al Programa Nacional de Inmunizaciones aclararle a la población de que la vacuna contra el BPH en Chile lleva más de 10 años. Solo se encontraba en los sistemas privados. Sin embargo, es una vacuna cara, ¿ya? No es una vacuna barata. Es una vacuna preventiva. ¿Es una vacuna preventiva? ¿Es una vacuna preventiva? Sí. ¿Qué sucede? De que nos damos cuenta de que existe una tremenda inequidad debido a que con un sueldo mínimo una persona no puede acceder, teniendo dos hijas, dos dosis, a vacunar una vacuna que vale alrededor de 70.000 pesos. Es por eso de que el año 2014 el gobierno decide incorporar esta vacuna para que no exista esta inequidad de que solamente las personas que tienen los recursos puedan acceder y proteger a sus hijas, sino que todas las niñas que residen en nuestro país. ¿Y de qué edad en adelante es importante esta vacuna? Desde los 9 años comenzamos a incorporar la vacunación. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes, Jessica, de la campaña del proceso de vacunación, fuiste propiamente tal en los colegios, ¿no? Claro. Esta es la vacuna escolar, ¿cierto? Ahí está la ministra de Salud. Comenzamos el año 2014 con cuarto básico, ¿cierto? El 2015 vacunamos cuarto básico y quinto básico con su segunda dosis. Luego, el año 2016, perdón, el 2015 se hizo también un catch-up. Nos dimos cuenta que hubo mucha gente, muchas niñitas que estaban quedando fuera, por lo tanto se decidió incorporar cursos mayores hasta séptimo octavo. Por lo tanto, el año 2016, todas las niñas que salen de la enseñanza básica en nuestro país, ya sea de escuelas públicas o privadas, están protegidas contra el virus papiloma. Buenísimo. ¿De los 9 años en adelante es recomendable? Claro. Ahora estamos con cuarto y quinto básico vacunando acá en la provincia. En este momento ya estamos casi culminando la campaña escolar a nivel país, regional y provincial. ¿Y cuál es el porcentaje de avance de vacunación en la provincia? De BPH, vamos número uno. Eso. Tengo el último corte, lo traje a uno de ahí. Bueno, cuesta positiva, ¿eh? Sí. En algo que lideremos positivamente, porque ya nuestra ciudad ha estado tan mal con el cuento medioambiental, vamos liderando en delincuencia, en la ciudad con mayor desempleo. Pero bueno, en el ámbito de salud parece que vamos bien. La verdad es que debemos sentirnos orgullosos por este programa. Nuestras encargadas nacionales incluso viajan al extranjero a contar cómo nosotros funcionamos. Estamos bastante avanzados en relación a otros países e incluso países europeos en este programa. Por lo tanto, no es porque yo lo lleve, sino que de verdad que debemos sentirnos orgullosos porque además la población, sobre todo acá en la provincia, responde bastante bien. Tenemos siempre coberturas alrededor del 90%. ¿Ustedes van a los colegios para informar, para dar a conocer esto? ¿O la gente cómo se entera, cómo se puede informar acerca de este proceso, los plazos o dónde tienen que dirigirse? Sí, existe un protocolo. El protocolo es que cada centro de salud tiene escuelas ciertas que están en su sector. Por lo tanto, por ejemplo, el Violeta Parra le corresponde al sector céntrico, porque tienen su área delimitada. Entonces las escuelas que están dentro de su área corresponden a este centro de salud. Y el protocolo es que deben enviar una carta o un correo electrónico al director, a la escuela, avisando los días que van a ir a vacunar, para que en la escuela le avisen a los apoderados. Y así estos niños no falten, para que no queden sin su vacuna, porque se genera también ahí después que el niño quedó pendiente. Entonces la idea es que el niño asista ese día al colegio o que por algún motivo médico el niño no pueda vacunarse en ese momento. Que también la mamá pueda avisar al colegio para que no se vacune. Entonces se avisa con anterioridad cuándo se va a ir. Entonces el colegio avisa a los apoderados el día que son desde el consultorio, desde los SFAM, se movilizan a la escuela y vacunan en las escuelas. ¿Qué pasa con la gente que vive en sectores rurales o apartados, que por un tema logístico obviamente no tienen acceso a un consultorio cercano? O muchos a lo mejor que todavía no tienen las condiciones ni los medios como para educarse. ¿Hay todavía población así en nuestro país? En ese caso se movilizan los equipos de salud hacia estos sectores rurales. Existen postas, aún postas rurales, existen SECOF. Cada vez estamos más cerca de la población y esa población está identificada. Todo cubierto entonces, eso es lo importante. Y ahora sí, Jessica, vamos a hablar del famoso coqueluche, que tiene hasta como nombre risorio el coqueluche. ¿En qué consiste el coqueluche? El coqueluche es una enfermedad infecciosa, que es producida por una bacteria, que es la bordetella pertussi. Y que provoca la... es una enfermedad que ataca principalmente el tracto respiratorio. Ah, es complejo. Y además hemos visto que se presenta principalmente en niños menores de un año. ¿Y cómo vamos con esto? ¿Una enfermedad nueva? No, es una enfermedad que existe. Tenemos, de hecho, tenemos vacunas contra el coqueluche. Y ahora en el mes de octubre se decidió y se incorporó ya al calendario de inmunizaciones la vacunación a las embarazadas. Mujeres embarazadas. Por primera vez en Chile se está vacunando mujeres embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación. Porque la campaña del VPH todavía sigue vigente o la están finalizando. Estamos en proceso, como es una campaña escolar, ya que vamos a las escuelas, aún quedan. Entonces estamos todavía en este proceso porque, como les decía, los equipos de salud se movilizan a la escuela. Pero a veces faltó el niño, hay que revisar nuevamente las que el niño... Entonces hay que ubicarlos y vacunarlos. Estamos en ese proceso ya de revisión final para completar las coberturas. ¿Y con lo que es el coqueluche? Comenzamos en el mes de octubre. Ah, ahora, hace poquito. Sí, esto de lo último es una vacuna para las embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación. La idea de esto es que al inmunizar, al vacunar a la embarazada, esta le transfiere los anticuerpos al recién nacido, digamos. Entonces cuando este recién nacido nace, va a estar ya protegido contra esta enfermedad. ¿Y cómo se contagia esta enfermedad a través de la madre, digamos? Esta enfermedad se contagia de personas sanas que estén en contacto con personas enfermas. Ya sea a través de gotitas, cuando nosotros hablamos, liberamos gotitas, o a través del contacto de secreciones. Beber, por ejemplo, del mismo vaso... Ah, mira. Puede uno contagiarse. ¿Y afecta la salud del bebé o de la madre? Obviamente que sí. ¿La vacuna? No, la vacuna es absolutamente segura. No, pero afecta en el sentido de que produce, digamos... Absolutamente, puede causar la muerte. Produce su efecto, claro. De hecho, el año 2011, traje unos datos estadísticos, los traje anotados porque los número a veces... Por ejemplo, el año 2011 tuvimos 2.581 casos de coqueluche. De esos 2.581 casos, el 50%, o sea, 1.295 casos, fueron niños menores de un año. Y además de ese 50%, el 79% fueron niños menores de 6 meses. Y hubo 16 fallecidos. Y de esos 16 fallecidos, el 100%, o sea, todos los niños que murieron en el año 2011 a causa del coqueluche, fueron menores de 6 meses. Es por esto que se decide incorporar este año la vacunación en las embarazadas. La gente que quiere informarse un poco más acerca del proceso de vacunación, Jessica, ¿encuentra la información a través de las páginas, de la página web, de la página UGD? Sí, nosotros tenemos una página del programa, ¿cierto?, que se llama vacunas.minsal.cl, donde pueden encontrar la información de las campañas, pueden encontrar documentos, decretos, incluso históricos, calendarios, porque obviamente el calendario ha ido cambiando. Cada vez hemos ido incorporando más vacunas que no existían anteriormente, como la hepatitis B en el año 2015, en el 2014 incorporamos la VPH, y este año incorporamos coqueluche en embarazada, y así ha ido, es un proceso. Por lo tanto, también ahí en esa página pueden encontrar calendarios antiguos, por ejemplo, de gente que es mayor, que ahí podemos ver qué decretos estaban vigentes en la edad, y pueden ver qué vacunas tienen al mes. Históricos, decretos, campañas, así que ahí pueden vacunas.minsal.minsal. Así es, pues, Jessica, muchas gracias, entonces, por habernos venido a acompañar esta mañana, a entregarnos tan importante información de ayuda a toda nuestra comunidad, como siempre ahí, la Delegación Provincial de Ñuble, la Seremia de Salud, como todos los días martes, acá siempre con temas interesantes, ¿cierto?, y de ayuda a todos nuestros televidentes y a toda nuestra comunidad. No, yo quiero agradecerles a ustedes y hacer un llamado a la población, a la salud pública es responsabilidad de todos, no solamente de los equipos de salud, así que cada persona debe responsabilizarse también por su salud, y en este caso acercarse cuando estamos en campaña y ayudarnos también a nosotros, como Ministerio de Salud, a luchar contra estas enfermedades para disminuir y elevar la calidad de vida de las personas. Así es, pues, Jessica, muchas gracias, entonces, y que tengas una excelente jornada. Y junto a Jessica, nosotros nos vamos a la primera pausa comercial del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía, amigos, porque tenemos muchos invitados, mucha información y mucha entretención aquí que queremos compartir junto a todos ustedes. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.